Uzumaki es una de las obras, si no es que la obra más representativa del maestro del terror, Junji Ito, el cual a través de los años ha tenido mucho reconocimiento por sus diversas obras. Se ha intentado adaptar su complejo trabajo en manga, ya que no tiene un título en sí largo como sería un shonen. Eso también nos sirve para diferenciar cómo sus proyectos animados cuentan con ciertas limitantes. Aquellos que hayan visto su trabajo conocerán que se cuentan elementos adultos, grotescos y bastante complejos en pantalla. Es por eso que primero que nada tenemos que saber que obvio no le darán el mismo presupuesto que le dan a shonens que se animan de manera extraordinaria, esto es porque es otro público. De tal manera que la adaptación de Uzumaki sufrió por estos elementos económicos, siendo un proyecto que fue anunciado desde el 2019 y que pasó por varios cambios, entre ellos un cambio de estudio. Razón por la cual el primer episodio, que pareció un bait tremendo, enseñándonos una gran animación, frames por segundo y dinamismo, contrastó con un segundo episodio que llenó a internet de memes. Así que ha llegado el momento de hablar de qué carajos pasó con la animación de Uzumaki. Lo cual creaba un contraste impresionante con la información densa, basada en una profunda investigación hecha por Junji Ito acerca de las espirales, la geometría sagrada, el culto a la espiral, entre otras cosas, para crear este horror cósmico, cuya inspiración artística descansaba en una de las pinturas también más icónicas de Vincent Van Gogh, La Noche Estrellada. Esta pintura representaba el encierro y locura de su autor. El neerlandés plasmó lo que sería el dinamismo de la luz con el aire, es decir, las espirales que se forman naturalmente en la combinación de estos elementos. Este es solo un ejemplo, como lo serían los huracanes o los tifones, que son bailes de aire caliente y frío que forman un tifón. Así, el dinamismo de las espirales está presente en el cuerpo humano también, como vimos con la madre de Suichi. Por lo que este conocimiento lleva a una profundidad muy grande, así que requiere cierto entendimiento. Junjiito no te va a asustar con un screamer o algo similar, sino que quiere meterse en tu mente. Pero como dijimos, es complicado cuando tenemos escaleras mal renderizadas. O sea, ¿qué pasó ahí? Nada más que le pongan un borrador, por Dios, hay que revisarlo. Supongo que a cualquiera le pasa. O como muchos mencionaron, los amantes corriendo ahí, como si fuese PlayStation 1. Vaya, vaya, es que es impresionante el contraste entre animaciones hechas con rotoscopio, que el rotoscopio naturalmente trata de imitar el dinamismo del movimiento humano. Con este movimiento robótico ahí renderizado, horrible, se notan los vectores de movimiento mal hechos. Sin duda, esto sí está impresentable y es por eso que es tan complicado meterse, ¿cierto? En la trama. Pero por favor, hay que leer el manga por eso. Ya que a pesar que la animación no acompañó del todo, este momento es fundamental para entender el final, ya que como vimos, Suichi y Kiri terminan por unirse en una espiral eterna, fundiéndose en uno y todos con la espiral de Puroso. Y tal cual vimos en ese episodio, los amantes hacían todo por estar juntos, mientras que estas casas antiguas de los Nagaya, la familia que quería separar su amor, terminó por convertirse en el eje central de la cábula de todo el pueblo al fundirse en un solo ser amorfo. En todo y en nada. Ahora, al momento de ver esto, esta unión me recuerda a Pangea. El continente de Pangea se supone que era el supercontinente antes que nuestro planeta se divida en placas tectónicas, dando origen a los cinco continentes que somos hoy día. Por lo que si te fijas, la forma de Brasil encaja con la forma de África. Esto causa mucha curiosidad con que alguna vez el planeta fue un solo supercontinente y que se ha ido separando y que eventualmente se separará más. La idea de Suichi de que Kuroso fue una gran espiral que se separó en la ciudad, me recordó bastante a lo que ocurre con las placas tectónicas del planeta, y en específico Pangea, y como ahora el mundo es muy diferente. Ahora bien, tenemos otro elemento más profundo y filosófico que es el del eterno retorno planteado por Federico Nietzsche, ya que vemos a Eri, que es una versión femenina de Suichi, como si él y Kiri hubiesen intercambiado lugares y comprobando la teoría de Suichi todo vuelve a ocurrir, ya que el pueblo ha sido uno y se ha separado en muchos, una y otra vez. Esta nueva interpretación del final de un eterno retorno fue original del anime, que no es todo malo, así como te he enseñado las cosas que arruinan o quitan la experiencia que en realidad están en casi todas las producciones recientes, como lo es el modelado de personajes por CGI como Kagayama, el que se transforma en caracol cuando es estudiante y después aparece en el hospital, como uno que se come la placenta. Por lo que sí, el modelado ayuda a optimizar recursos y dinero, sin embargo, durante la ejecución del anime de Uzumaki se nota mucho la caída de recursos, como el hombre espiral que ataca a Suichi, que claramente es una imagen con un efecto de movimiento, nada más, es súper básico, y momentos antes tuvimos como se enredaba en su brazo, como se movía, pues a varios frames por segundo, pero que el contraste también termina por ser demasiado extraño, y es que la geometría está presente en todo momento en el manga de Junjito, no solo la investigó, sino que también la aplica en los dibujos del manga, es por eso que era considerado uno de esos mangas complicados e imposibles de adaptar, precisamente porque ya de por sí el material original nos presenta unas perspectivas imposibles de calcar en un anime, así que es por eso que te recomiendo que lo leas y que te pongas a leer manga, ya que este es un tributo al trabajo inigualable de Junjito. Aquellos que hayan visto trabajos anteriores como Maniac o Collection, claramente sabrán de las limitantes al momento de obtener un título de Junjito, ya que no es para niños, como pudimos ver en el hospital con la cesárea y las embarazadas, estas imágenes grotescas claramente no van a salir en crunchyroll para tu hermanito y sus amigos y toda la gente que conoces a partir de los 12 años, no, obviamente es para adultos y tiene muchísimos límites. Aún así, gran parte de este proyecto fue gracias a Estados Unidos, en donde se venden bastante bien los ejemplares de Junjito en colecciones impresas en pasta dura, así que hay que entender que también gran parte del público extranjero no es solo el latino, que sí se le vende muchísimo el shonen y ya es gran parte de la industria, sino que el público gringo, quien en su mayoría consume estos títulos en ediciones impresionantes, ya piden adaptaciones, lo cual para mí podría ser la puerta para adaptar más obras de Junjito, que es lo que yo creo todos queremos ver en el futuro, ya que Uzumaki no es la gran obra, no te va a asustar, pero sienta las bases de la geometría y lo que es un terror más profundo.